Fiebre 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 y se encendió, trago en mano y el motor lo prendió, dale cúrame, desnúdate, enfócate baby, dame un chance, solo revelate, tú y tus amigas están sudando, yo te sigo mirando, te sigo imaginando, porque no te quedas conmigo, baby, tú eres fuego que quema, es que tu cuerpo es adictivo, y eso a mí me causa problemas, yo me la paso cada día, pensando en ti y en tus ojos, negro, siento risa bella, yo me la paso cada día, pensando en ti, y que entre tus brazos, pierdo la cabeza, ven cúrame suavecito, tu este calor que va por mis venas, ay cúrame suavecito, que solo tú, tienes la receta, Tú eres mi receta Confía en mí, y ya verás, que conmigo se detiene el tiempo y quedarás, adicta a mí, sin tocarte me caliento, quítame esta fiebre y mátame las ganas, es una llama que solo tu cuerpo apaga Confía en mí, y ya verás, yo me la paso cada día, pensando en ti y en tus ojos, negro, siento risa bella, yo me la paso cada día, pensando en ti, y que entre tus brazos, pierdo la cabeza, Ven cúrame suavecito, ven cúrame suavecito, tu este calor que va por mis venas, ay cúrame suavecito, que solo tú, tienes la receta, tú eres mi receta, tú eres mi receta ¡Suscríbete!